Bienvenidos señores estudiantes, soy la doctora Nelly Maritza Lanfigueroa, maestro en medicina y doctora en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde soy profesora principal y en el caso de maestría y doctorado, sobre todo me dedico a los cursos relacionados con la investigación. Mi línea de investigación es la violencia en todos los campos y en particular violencia de género y violencia contra la mujer. He pasado, debido a mi especialidad como médico ginecostetra, por otras líneas y áreas de investigación, como por ejemplo el estado nutricional en gestantes, particularmente anemia en gestantes, y en relación al binomio madre-niño me he interesado en los aspectos relacionados con las complicaciones y patologías, como preeclampsia, eclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Les doy la bienvenida a este curso y esperamos vernos muy pronto.